En esta jornada de primer día de esta anteúltima semana de diciembre estamos aquí en el cumpleaños 150 de Tolosa, la localidad más antigua que tiene La Plata. Pero aprovechamos la ocasión no solamente para estar con los vecinos, para rememorar el significado de esta localidad, sino al mismo tiempo para hacer un balance de fin de año con el Intendente Julio Garro, mano a mano con el diario Hoy, con la Red 92, hablando de lo que se viene, de lo que pasó y por sobre todas las cosas dejando un mensaje para que el próximo sábado, Nochebuena, todos los platenses puedan levantar la copa y que lo diga él, en definitiva, ¿por qué deberían brindar? Una localidad que sin duda ha sido cuna de nuestra ciudad, que nos enseñó mucho, que tiene ese concepto de pueblo, de familia, que se conocen todos, que saben qué les pasa, que saben qué necesita el otro. Y creo que la idea es un poco tratar de mostrar desde este lugar al resto de nuestra ciudad todo lo que se puede hacer cuando hay una comunidad y una sociedad que funciona. Una sociedad y una comunidad que se conecta, que se atiende y que le pide a las autoridades todo lo que les hace falta. Sin duda este barrio tiene una particularidad que, como todos los barrios de nuestra ciudad, que son una familia, pero ellos comenzaron mucho antes. Basta pensar que Tolosa es anterior a la fundación de nuestra ciudad. Y estaba contándole que sin duda es un día muy importante, 150 años, pero que además también sabemos que terminamos un año muy complejo, ¿no? Luego de una pandemia y que ojalá no vuelva otra ola o un rebrote, pero sí de un año complejo con mucha incertidumbre, con dificultades sociales. Pero justo se me vino a la cabeza contarles que en este lugar, que fue uno de los barrios donde más impactó la inundación, sin duda fue uno de los más golpeados, fueron muchos, pero este particularmente, por su cercanía al canal y al río. Y que la verdad que ese golpe, del cual nos pudimos levantar gracias a la gente, porque yo no tengo ninguna duda que en el 2013, luego de la inundación, nos levantamos por la gente, les contaba a la astensa que estaba hoy en este lugar que no vamos a volver a levantar de esta pandemia, vamos a transitar el camino de la pospandemia, construyendo todo el laburo que perdimos, levantando las persianas que se cayeron, recibiendo inversiones. Ahora, ya lo hicimos una vez, estoy seguro y convencido de que lo vamos a volver a hacer otra, sin duda. Vos viviste en el centro, ahora estás en la zona norte. ¿De qué recuerdas de chico, de adolescente, de joven, tenés de Tolosa? ¿Venías acá a hacer qué? Sí, a esta plaza. Venía con Martín Di Lorenzo, que vive ahí enfrente, en la casa de ladrillo que está allá. ¿Tú venías a ver amigo? ¿Cómo era? Era amigo, iba al colegio y nos juntamos acá como 10, 12 en la plaza, casi tres veces por semana. Como contaste, mantiene esa esencia de pueblo, ¿no? Todavía. No, y su gente, y su gente que es espectacular. Platense es general, es buena persona, digamos. Como somos solidarios, somos buena gente, sin duda. Y en los momentos más complejos, cuanto más lo demostramos. Y el Tolosano tiene esa particularidad que tiene su propia impronta, ¿no? De un pueblo, localidad, en el medio de una gran ciudad, que se conocen todos, que se ayudan entre ellos, que peticionan en conjunto, y eso hace que Tolosa sea lo que es. Julio, da la sensación, y ojalá así sea, que la parte más fea de la pandemia fueron dos años terribles para todo el país. Quedó atrás. Se vienen dos años más de tu gestión, dos años más en La Plata. Dame un mensaje de fin de año para la ciudad, para los platenses. Se trató hace poco tiempo, algunos días, el tema de la posible reelección. ¿Qué vas a hacer en el año que viene? ¿Para dónde vas a girar la gestión? ¿A dónde es el objetivo? ¿Para dónde apunta? Mirá, yo creo que hay que llevar muchas soluciones a muchísimos barrios que todavía no han llegado de la manera que me hubiese encantado que lleguen. Vamos a trabajar mucho, mucho en los barrios, muy fuerte en los barrios, con mucha gestión, llevando todo lo que podamos desde el municipio. Y sin duda creo que no es ni momento, ni lugar, ni oportuno hablar de una reelección en el 23 con todos los problemas que tiene la ciudadanía. Hoy la ciudadanía no llega a fin de mes. ¿Cuál es el principal problema para vos? Y hoy sin duda, entre tantos otros, porque digamos, uno no quita al otro, es llegar a fin de mes, que la gente tenga un laburo digno, que tenga previsibilidad, que sepa que todos los días llega su viejo o su mamá de laburar y golpea la puerta y se sientan a cenar en una misma mesa. Hoy el problema es que la economía y la economía diaria no está llegando a cumplir el requisito que hace falta, que es que la gente se alimente como corresponde. Hay muchísimos chicos que comen en condiciones aún bastante limitadas. Entonces creo que hay que hacer un trabajo muy fuerte ahí, un país que tenga más previsibilidad, pero sobre todo que le dé a la gente eso en el bolsillo que le permita estar tranquila. El otro día fueron integrantes de comedores a la puerta de la municipalidad y entiendo que los recibieron desde el municipio. ¿En qué quedó eso? ¿Por la ayuda alimentaria para naviales? ¿Van a dar...? No, pero lógicamente nunca lo hemos ni suspendido ni cortado, nada. Ellos van a tener lo que pudieron siempre. Si necesitan algo más vamos a estar ahí dando una mano. Jamás se cortó eso, jamás se abandonó. Lo que pasa, como digo siempre, cuando uno mezcla a la política en el medio de las peticiones, hace más cana, por no decir otra cosa. ¿Tú se notaste que te fueron a involucrar la política? Sí, pero yo siempre digo lo mismo. Donde la política se mete es para lío. O sea, cuando la política se mete en un club, lo más probable es que el club tenga problemas. Cuando la política se mete con los alimentos de los chicos, lo más probable es que también tenga problemas. Ahora, distinta es la política que se utiliza como herramienta para tratar de lograr ese fin. Pero no cortando calles, rompiendo cubiertas o incendiando ruedas. Entonces, el patrimonio lo pagan los platenses. Dame las últimas dos y agradecerle a todos este último contacto de este año. Un balance de lo que fue el primer mes de las fotomultas, el primer mes de la carreo. ¿Cómo lo están llevando? Porque ese diciembre hay muchas más salidas, se incrementa el tránsito, hay accidentes. ¿Qué esperamos para enero y cómo cerramos diciembre? No, pero bien. Yo creo que el platense ha comprendido y tomó conciencia. Mirá, hace anoche venía por el centenario. Y cuando están esos carteles que te marcan la velocidad a la que vas, todos los autos adelante van frenando. Hay una conciencia. Es paulatina, pero se va generando esa conciencia. Como que vamos freniéndonos a poquito. Sí, sí, pero ¿por qué puede pasar en otras provincias? ¿Por qué nos respetamos en Mendoza, en Córdoba? ¿Nos respetamos en los países que nos rodean? ¿Por qué no en nuestra ciudad? De cuidar al otro, de cuidar al prójimo, de salvar vidas. Estamos hablando de cuidar la vida del resto de las personas y trabajar con solidaridad. A mí no me gusta ni colocar multas, ni poner multas. Pero sí me gusta que no perdamos platenses, que no perdamos la vida de todos ellos y de muchas familias. ¿Vamos a incrementar los operativos el sábado y el sábado también de Año Nuevo? ¿Va a haber más control en la madrugada? Vamos a llevar adelante controles de alcoholemia, controles de fiestas clandestinas. Porque lo que queremos tratar de contar ahí es que no está mal ir a una fiesta. El tema es que son fiestas que son muy grandes, que por lo general no cumplen con los elementos de seguridad. No hay ambulancia, no hay matafuegos, no hay salida de emergencia, no hay control, no hay responsabilidad, no hay seguro. Y es un peligro, ya nos ha pasado, hubo muchas fiestas que se han de alguna manera, se nos han ido de las manos. Y una cosa es llegar cuando una fiesta está hecha y ser pausible de una multa millonaria o evitar que suceda. Entonces como un mensaje a los platenses, sobre todo a los más jóvenes, es diviértanse, júntense con sus amigos, pero háganlo en sus casas, háganlo en la casa del que tienen al lado, pero no nos traslademos a esas megafiestas clandestinas que lo único que hacen es generar y ser triunfos en papá, en mamá y en toda la comunidad de nuestra ciudad. Yo en lo personal te quiero agradecer por toda la generosidad que has tenido este año conmigo, en lo particular con la radio, con el diario. Se va otro año más, siempre predispuesto al diario, a las preguntas, con respeto. Pero te voy a pedir lo mismo que le pedí al gobernador el viernes con relación a un mensaje de fin de año. Él me decía que espera Papá Noel que nos encuentre unidos y vacunados con respecto a la pandemia. El mensaje del Intendiente de La Plata para toda la ciudad, para toda la comunidad que obviamente, como dijiste, está pasando un momento complicado para este fin de año con eso. Mirá, yo soy lo que piensa que hay que terminar con las divisiones, con las discusiones, con los fanatismos, con las peleas, con las grietas, abrazarnos entre todos y compartir esas miradas que nos van a llevar a un solo lugar que es que estamos abandonando una pandemia que nos costó horrores pasar y que ojalá no haya un rebrote y que no vuelva, con lo cual hay que seguir cuidándose. Pero sí invitar a los platenses a que nos unamos, a que pensamos o pensemos que todo lo que viene va a ser mucho mejor si estamos unidos y no si estamos confrontando permanentemente a las 24 horas. No nos hace bien como sociedad, no les hace bien y no es un ejemplo para nuestros hijos, para los más chicos. Vean los grandes que se pelean por política, por ideologías. Entonces creo que nos tenemos que abrazar, mirarnos a los ojos, sernos muy sinceros y pensar que una ciudad distinta es posible y que solo, solo depende de los platenses. Felicia quieta. Gracias y muchas felicidades para vos y tu familia. Gracias.